Buscando nuestro lugar en el sol. Es la nueva producción de Osomali. Estamos bastante orgullosos de este nuevo disco y las canciones que hemos componido para este disco. ¿No piensan algo? Sí, nuestra música. Hasta tengo música y todo. Place in the Sun, un lugar debajo del sol, yo creo que es un disco que de veras enseña lo que hemos madurado como músicos y como seres humanos y casi 20 años como un conjunto en este mundo. Artísticamente, de negocios y todo. No nada más de eso, pero como seres humanos. Yo creo que cada persona en este mundo quiere buscar su lugar debajo del sol. De eso se trata esta canción. Hemos madurado como un grupo de buscar nuestro lugar debajo de nuestro propio sol de Osomali. Porque hay que ver en esta carrera ya de tantos años de ser hermanos, hemos ya viajado todo el mundo, hemos tocado con gigantes como Santana y para tener esta oportunidad para esta nueva producción con nuevas canciones. Y todavía en este nuevo capítulo del libro de Osomali, todavía estamos en el mismo estilo de las mezclas de sonidos y de diferentes culturas. En cualquier canción en este álbum se ve unas mezclas muy ricas y las canciones muy pegajosas. Creo que este álbum Place in the Sun va a triunfar bastante. Y la fusión de la música, lo que hacemos, por ejemplo, siempre queremos hacer que ese tipo de doctrina salga sobre todo el mundo. La fusión entre la gente, podemos hacer la fusión entre la música, entre la comida, el arte, pues también se puede hacer con todos los seres humanos que hemos tenido. Cada nicho Más que tiene que crecer y Ihr álbum raisee las cosas ni las que hemos tenido. Y ahora estamos en el mismo estilo de los sinking Elizabeth Muñoz. LeadEE effector. Tengo una vez que nunca se tra grande.